Colombia decide. Este domingo 19 de junio inicia la segunda vuelta electoral donde los colombianos elegirán a un nuevo presidente. Rodolfo Hernández y Gustavo Petro son los aspirantes a la Casa de Nariño. Todo el equipo de VPI TV estará presente en el lugar de la noticia para llevarte las incidencias de la jornada. Sintoniza el domingo 19 de junio por VPI TV. En vivo siempre.